Música Miran roteando con lentes caros La vista en alto no la bajamos Si coronamos nos enfiestamos Si nos quedamos pues la pegamos Y con las Berbelli Hills me voy Si no me alisto primer avión Voy en ar y tierra bien listón Voy en acción Jala el tiro traigo rucón Si se ocupa traeme mi cuernón Pastoreando me quiere la acción Dependiendo de la situación Y si me conocen pues saben quién soy Solo soy el morro que trae equipón Morrita se gala arriba del troncón Y son millonarias y a la canción 005 enterados y recibidos Y de arriba pa' abajo viejones Su compita y aret flore Sin tu Armani con los tenis Tommy Ya se los dije otra vez Con la misma inteligencia del ayer Se la navega el chaval Los que tres La inteligencia esto no es ciencia Muevo la tierra cuando yo quiera Tiene adherencia sangre de fiera Y lo trazamos al que interfiera Con mucha gente yo muevo el dinero Son las ganancias de lo que hacemos Vivo primero no me desespero Bien reservado no siempre me altero Reloj brillantes joyas que encandilan No se que estresen bien en las filas Multiplicando y subiendo pa' arriba Porte calmado y viendo la vida ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.